El Grupo Rainpex acaba de establecer una importante alianza con el Banco Continental para su plataforma de comercio Practipago. Conversamos con Isaías Centurión, el gerente de marketing del Grupo Rainpex, quien nos comenta los beneficios que tendrán los clientes del Grupo Rainpex gracias a esta alianza. La sucursal Acceso Sur del Grupo Rainpex nos convoca nuevamente para esta importante firma de acuerdo entre el Grupo Rainpex y el Banco Continental para su plataforma de comercio denominada Practipago. Una noche muy especial que compartimos con Isaías Centurión, el gerente de marketing del Grupo Rainpex, quien ya nos explica sobre este importante acuerdo o convenio firmado. Isaías, un gusto tenerte. ¿Más beneficios para los clientes del Grupo Rainpex? Sí, esta es una noche de alegría para nosotros. Este es un día de comunicación de un trabajo de meses realmente. Nuestra plataforma del Grupo Rainpex se unió a la Practipago, la Practipago a la nuestra. Tenemos más de 100.000 clientes activos que nos estaban pidiendo facilidades. Entonces, trabajamos en eso. Hoy tienen facilidades de pago, tienen comodidad. Así que Raúl, si vos tenés una cuadra tuya, un Practipago, querés pagar la cuota, querés adelantar una cuota, te acercas a una cuadra, no hace falta que te vayas a dos o tres kilómetros. No hace falta, no hay ninguna necesidad. Es lo que buscamos. Queremos darte comodidad. Queremos darte facilidades. Siempre y cuando vos nos puedas acercarte a otro sucursal. Si querés acercar a otro sucursal para venir a ver las novedades, porque el año pasado viniste, bueno, ahora hay más novedades, ¿verdad? Dentro de poco vamos a traer acá algunas otras unidades para ir mostrando. Porque cuando vos te acercas a otro sucursal del Grupo Rainpex, vas a ver las novedades. Nuestras nuevas motos Leopard, nuestros nuevos autos Jack. Esa es la única diferencia. Así que si querés venir a hacer tu test de radio, mirar otros modelos, bueno, acercarte a la nueva estra sucursal, pero Practipago está para tu comodidad. Practipago está para tu pago de cuota ese sábado de mañana, ese horario de almuerzo, que te quedan 20 minutos, acercarte, pagar y volver a traer a la oficina. Practipago está para darte comodidad. Y sabías, tengo entendido que hoy día se suman como, o sea, más de mil bocas de pago que van a estar a disposición de los clientes del Grupo Rainpex. Practipago posee más de 1.500 bocas de cobranza y están distribuidas en los grandes supermercados, en los mini markets, están en todos los centros comerciales de gran envergadura y mediana. Es decir, si estás aquí en Asunción, vas a cruzar, te vas al supermercado que está tocando la calle, vas a estar Practipago. Si encontrás cerrado acá, encontrás el supermercado, vas a poder pagar. Practipago está presente en todos los puntos importantes. Es cuestión de que uno pregunta, ¿usted tiene Practipago? ¿Tiene Practipago? Listo, genial. Si uno entra a la página de Practipago, uno ve todas las bocas de cobranza y te impresiona, te marca todas las ubicaciones geográficas y dices así, ¿será que esto es cierto? Y sí, es cierto, porque tienen más de 1.500 puntos y ellos van adhiriendo a los comercios, van metiendo más. O sea, ellos están para crecer solamente y nosotros estamos para tener el beneficio de ese crecimiento, ¿verdad? Con nuestra cartera de más de 100.000 clientes activos, es simplemente facilidad. Excelente. Bueno, entonces, buenas noticias para los clientes del Grupo Rainpex. Hoy con la firma de este acuerdo, de esta alianza más que importante, en donde los beneficiarios obviamente van a ser todos los clientes del Grupo Rainpex que adquirieron cualquiera de sus modelos fabricados por ellos. Isaías, es un gusto tenerte con nosotros. Siempre nos enteramos de buenas noticias cuando conversamos contigo, así que si hay algún mensaje que quieras transmitir a la audiencia. Les esperamos, las puertas están abiertas. Este mes estamos con una promoción especial de Ford Land, así que por favor acérquense y escuchen las novedades sobre los camiones de Rainpex. Excelente. Bueno, entonces, aquí en la sucursal, en el showroom de Acceso Sur, está exhibida toda la gama de productos del Grupo Rainpex y sobre todo, importantísimo lo que dijo Isaías, esta promoción con la gama de vehículos Ford Land que están esperando la visita de ustedes.